Música Duélale a quien le duela Siempre les explicamos las razones por las que aseguramos que con la familia Multiservices todo es posible pero siempre les decimos que primero anticipe lo que es nuestro Panamax, venga Somos la familia Multiservices y aquí tengo el mejor equipo de expertos calificados que te ayudará en esta temporada de taxes y te conseguirán el mejor reembolso Además tienes la oportunidad de participar en el sorteo de un carro y una camioneta cero millas Nosotros estamos ubicados en la 9544 Southwest de la 40 Street Recuerda que con la familia Multiservices todo es posible ¿Y por qué les decimos que todo es posible? Bueno, todo es posible porque puedes realizar tus taxes con previa cita de forma online Podemos ayudarte a comprar tu primera casa, cambiar tu carro y planear las vacaciones que te mereces cuando recibas el mayor reembolso que la ley te permite También aseguramos tu casa, tu carro y tu salud, te asesoramos y traemos a tu ser querido desde Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití ya que contamos con un extraordinario equipo que te agiliza y tramita el parol humanitario Puedes tramitar tu residencia, ciudadanía y peticiones familiares También tienes la oportunidad de ganar un carro o una camioneta cero millas ¡Qué manguagua! No dudes, no lo pienses más y ven con la familia Multiservices Ahí está el número telefónico 305-990-8220 Y ahí está la dirección a la cual te tienes que dirigir El 9544 Southwest en la B Road, es decir, la 40 calle 9544 Southwest con 40 calle en Miami Repito el número telefónico, anótalo ahí Ah, o tómale una fotografía ya que todo ahora es pim, 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 pim 305-990-8220 Ya sabes que con la familia Multiservices todo es posible Sí, señores, bueno, véngase para acá Que vamos a recibir, fuera música, fuera música, fuera música Vamos a recibir a nuestra invitada esta mañana Ella es Marta Soto ¿Cierto? La tenemos ya Cierto Acá estoy Marta, ¿eres tú? Sí Miguel Ángel, acá estoy pendiente de esta conversación Bueno, Marta Soto Jefa de la unidad de investigación del diario El Tiempo Bueno, Marta, el tema del escándalo del hijo mayor de Gustavo Petro De su ex esposa De ahora el involucramiento de un primo Como el operador de los llevitraes de las maletas repletas de dinero Y la posibilidad además que incluso Desde hace unos cuantos meses tuviese intereses directamente enfocados en monómeros Nicolás Petro Pues nos traen a esta conversación contigo que te agradecemos mucho ¿Por dónde comenzamos? Se está siendo amenazada Tenemos una nota de prensa aquí del diario El Tiempo Que nos dice Day Vásquez Está siendo amenazada durante los últimos días Te escuchamos Pues mira, esta tormenta o terremoto político Para algunos que estalló el jueves Tiene como dos capítulos Uno es un comunicado del presidente Con muy poca información Diciendo que le pedía a la justicia penal de Colombia Que investigara a su hijo Nicolás Y a su hermano Juan Fernando Porque esa es otra pieza interesante de este escándalo Juan Fernando Petro Todos sabíamos qué pasaba detrás de Juan Fernando Porque hay algunos extraditables narcotraficantes Que aseguran que les pidieron dinero A cambio de introducirlos al tema de la paz total Pero estábamos desconcertados con el caso del hijo Y fue precisamente Day La que ahora dice que está amenazada Estuvo enamorada y ahora amenazada Quien está destapando todo lo que sucede En torno al del fin presidencial Y ella dice que estaba recibiendo dineros De personas que han estado bajo la lupa De las autoridades de ex narcotraficantes De opacos empresarios Y también de otros sectores Y que lo estaba utilizando en provecho propio Pero pidiéndolo a nombre de la campaña presidencial Echando mano de su estatus de hijo del presidente Y esto además se une a visitas a varios ministros Para pedir puestos Ahora, ¿por qué el presidente Petro Tardó hasta un mes prácticamente Para hacer pública la solicitud De una averiguación a la Procuraduría Colombiana Respecto de los movimientos de su hermano Y de su hijo mayor? Porque se sabía prácticamente desde principios de febrero Y solamente es cuando periodísticamente Se publican todas estas cosas Que entonces pió el pajarito Pues mira, aquí hay dos versiones Una que estaba tratando de verificar La información que le había llegado Por parte de su ex nuera Porque ella le entregó todo En una reunión a puerta cerrada El primero de febrero Pero hay otros que dicen Que trató de hacer una explosión controlada Y es que le pidió un mes Para poder adelantar Todo lo que tiene que ver con la reforma a la salud A la reforma laboral Como tratar de organizar El tablero político Antes de que le estallara el tablero familiar Pues no se sabe Pero lo cierto es que la investigación ya arrancó Ahora Marta ¿Qué tanto tiene que ver la apetencia? ¿Y qué tipo de apetencia era esa? Que logramos leer someramente De Nicolás Petro Sobre esta empresa venezolana Monómeros Colombo Venezolano Radicada en Barranquilla Pues si todo lo que se está diciendo Es verdad que eso En eso es que está trabajando la fiscalía Una de los botines Que estaba tratando de reclamar El hijo del presidente Era precisamente una participación en Monómeros Ustedes saben que Después de que se reconoció a Juan Guaidó Colombia En la época Del anterior Mandatario De Duque Reconoció A Guaidó Y Monómeros Pasó a A control De la oposición Venezolana Pero cuando llegó Petro Al poder De inmediato Dijo que iban a reactivar El tema Con Nicolás Maduro Y que iban El otro Nicolás Y que iban A reactivar En un momento De crisis Una empresa Que en un momento Fue Colombo Venezolana Que es vital Para la economía colombiana Y no solamente Para la economía colombiana Sino también Para la región Entonces estaban reactivando Una serie de contratos Y todo parece indicar Que ese era El gran boquín Por el que supuestamente Iba Nicolás Petro Pero como Si es una empresa pública En dado caso Hemos conocido también Marta De las intenciones A través de grupos empresariales Que el designado Como embajador De hecho El embajador de Petro En Venezuela Armando Benedetti Tendría en esta En esta empresa También En Monómeros Y todo cuanto pueden hacer Desde Barranquilla En la unidad de investigación A qué tipo de tesis Han llegado Pues mira Nosotros ya hemos Hemos hecho varios informes Sobre cómo Ha sido varias veces Saqueada Monómeros Incluso por gente Cercana a la oposición Y al grupo de Juan Guaidó O sea que Monómeros Ha sido botín Tanto de la dictadura Como de la oposición Y ahora no sería raro Que por parte de gente Cercana al gobierno Petro Ahí hay muchísimos contratos De todo tipo Se han creado incluso Y nosotros lo demostramos En varios informes Que hicimos sobre Monómeros Empresas en Panamá Que estaban ligadas A miembros De la junta directiva De Monómeros Y que terminaron Haciendo millonarios Contratos Después cuando les pusimos El poco Empezaron a desmontar Esos negocios Pero allá hay unos Sueldos Hay unos cargos Hay unos puestos Hay unos contratos Absolutamente millonarios Que se han convertido En botín Para algunos sectores No solamente en Venezuela Sino también en Colombia Por lo que se ha conocido Hasta ahora De cuánto dinero Estamos hablando Lo recibido por Nicolás Petro Supuestamente a nombre De la campaña presidencial Cosa que se embolsilló Según dijo su expareja Day Vázquez Sí Supuestamente estaba Recibiéndolo A nombre de la campaña Petro presidente Y también Digamos que En su investidura Del fin presidencial Hay algunos Que hablan De seiscientos millones De pesos Pero hay otros Que hablan De más de cinco mil Lo que sí está mirando La fiscalía Es que Su rol De vida No se compadece Con el sueldo Que tenía De diputado O que tiene De diputado Del Atlántico Porque se había lanzado Como candidato A una gobernación Perdió Pero ganó Una curul Como diputado Del Atlántico Y ahí gana Veinte millones De pesos Pero Pagaba cuentas En el hotel Lujoso Hotel Marios De Barranquilla Vivía En un Espectacular Ten House Estaba Supuestamente Negociando Una casa De mil seiscientos Millones De pesos Rodaba En una camioneta Blindada Que supuestamente Le había alquilado Otro contratista Entonces Lo que tiene que Hacer ahora Es muy sencillo Contarle al país Pero sobre todo A la Fiscalía General De la Nación De donde sacó La plata Con la que se daba Ese Digamos Esa vida De rico Bueno Vamos a hacer una pausa Al regreso ¿Quién es Camilo Burgos? Porque tú sabes Dentro de De los paralelistas De los escándalos Que se han conocido En Venezuela Yo decía El colmo Que qué casualidad Que este tipo Se llama Nicolás Entonces allá También tienen Un Nicolásito Que es Hijo del presidente ¿No? Y el colmo Decía yo Hace apenas unas horas Si es un primo De Nicolás Petro El que estaba Para arriba Y para abajo Con los maletinazos Llenos de dinero Entonces Y esto tiene que ver Con dinero Del narcotráfico Entonces allá También tienen Un narcosobrino Qué cosa ¿No? Marta Al regreso Los detalles De esto Y mucho más Quiero preguntarte Por Piedad Córdoba También Y el proceso Con la jueza Lombana Ya venimos Duélale A quien le duele Regresa a los escenarios De Estados Unidos Ricardo Montaner Y su guira Ya te echo de menos Ricardo Montaner Interpretando Todos sus éxitos Ve a Ricardomontaner.com Y busca el día Lugar Y ciudad De tu cita Con Ricardo Montaner Boletos a la venta En Ricardomontaner.com Una producción De Laure Live